¡Viernes, negrísimo! ¡Vamos! ¡Palmas arriba, señores! ¡Ajá! ¡Bomba! Ahora vamos a ver quién se lleva la bandera. Si son los de plaza o los que están afuera. ¡Oíganme! ¡Me doy! ¡Fuerza! Marinera, marinera Para cantar, para bailar Caramba, traigo car Traigo para regalarte, sí Caramba, traigo car Traigo para regalarte, sí Que es lo más grande que tengo Para cantar, para bailar Caramba, que otra cosa Que otra cosa puedo darte, sí Caramba, marinera Marinera, marinera, sí Cosa que no se compra Y que se vende Para cantar, para bailar Caramba, de mi pecho De mi pecho se desprende, sí Caramba, no se compra, sí Se compra, ni que se vende, sí Que no se vende más De lo que yo canto Para cantar, para bailar Caramba, es para usted Sí, señor Augusto, dueño del santo, sí Caramba, muchos años Celebremos un cumpleaños Un cumpleaños, sí Alicia de Lima, resbalosa Nos dice ¡Oiga, ve! Si, si, arriba esa palma Arriba, arriba Augusto Asco es dueño del santo y te he venido a felicitar Hoy día 7, 7 de octubre, viera tu puerta mi amistad Mi vida montada, mundo encerrada, me ha recordado que ya no estás 7, 7, 7 de octubre, te he venido a saludar 7, 7, 7 de octubre, te he venido, te he venido a festejar No, papila, sentimientos, salgan todos a cantar Cabece compas, serenata, serenata, te voy a dar Cabece compas, serenata, serenata, te voy a dar No, papila, sentimientos y volvamos a cantar Cabece compas, serenata, serenata, te voy a dar Cabece compas, serenata, serenata, te voy a dar Rompan filas, sentimientos, salgan todos a cantar Cabece compa, serenata, serenata te voy a dar Cabece compa, serenata, serenata te voy a dar Rompan filas, sentimientos y volvamos a cantar Cabece compa, serenata, serenata te voy a dar Cabece compa, serenata, serenata Donde has ido a celebrar